Una feliz noche a toda la ciudadanía. Hace referencia que el día de hoy el señor alcalde municipal de Yopal decretó el decreto 197 en donde establece la ley seca durante el fin de semana, a partir del viernes 28 de agosto a las 6 de la tarde hasta el próximo lunes 31 de agosto, 6 de la mañana. Bueno, invitamos a la ciudadanía a que tome un fin de semana en paz, con mucha tranquilidad, con mucha convivencia. Disfruten en casa y sea un espacio para compartir en familia con sus seres queridos y no obtengamos tropiezos. Ojalá, Dios bendito. ¿Qué tan juiciosos son los ciudadanos en acatar esta norma los fines de semana? Bueno, pues tenemos una referencia reciente, el fin de semana de hace ocho días pasados que fue un fin de semana de Puente Festivo, se presentaron 208 episodios que afectaron de alguna manera la convivencia, la seguridad y la tranquilidad, hablando solamente de Yopal. De esos comportamientos que afectaron la convivencia, referimos, 77 comportamientos que afectaron las relaciones entre las personas y las autoridades, quienes algunas personas, por desacatar, por no atender las normas establecidas, pues fueron objeto de medidas correctivas. 20 comportamientos contrarios a la convivencia, que estuvieron relacionados con riñas, con episodios de violencia intrafamiliar y con situaciones como portes ilegales de armas blancas, de armas traumáticas y de armas de fuego. También un fin de semana, como el de hace ocho días, donde no hubo ley seca, se presentaron 54 episodios de alteración a la convivencia en los hogares de Yopal, 49 casos de violencia intrafamiliar y riñas, que dejaron lesionados. Se presentaron tres accidentes viales en la jurisdicción de Yopal, bajo el efecto de sustancias alucinógenas. Entonces, argumentos como estos son los que motivan a las autoridades a implementar y a desplegar las normas y los controles correspondientes para garantizar la vida, la seguridad y la tranquilidad en los ciudadanos. Coronel, recordémosle a la comunidad a qué sanciones se imponen cuando no cumple las medidas que son emitidas por el decreto. Está más que socializado que el hecho de no acatar una norma de policía, pues el ciudadano infractor será objeto de la imposición de una multa tipo 4 que cuesta 936.320 pesos. Entonces, acá la invitación es decirle a la ciudadanía de manera muy sensata que acaten las normas, realicen y desplieguen sus actividades económicas de acuerdo a los picos y células definidos, sean moderados con lo que corresponde a sus relaciones entre familiares, entre vecinos, porque desafortunadamente todos los lunes a los inicios de la semana venimos reportando a las autoridades episodios de afectación a la integridad por parte de algunos ciudadanos que no han tenido la capacidad de ser tolerantes y que han también estimulado esas actuaciones agresivas por ingesta excesiva de licor. ¿Esos controles se van a estar realizando constantes durante todo el fin de semana? La ciudadanía sabe que cuenta con una policía nacional día y noche donde venimos haciendo controles en diferentes puntos de la ciudad, tanto en las entradas y salidas como en los sectores céntricos y en las principales avenidas. Asimismo, con nuestras especialidades institucionales y por supuesto con las redes de participación ciudadana venimos haciendo con todas las capacidades todos nuestros esfuerzos institucionales para darle a la ciudadanía un servicio de policía cercano a la ciudadanía, eficaz y efectivo.